Sí, sin embargo ya han venido padres, han traído las listas y bueno, se las preparamos y lo bueno es que hay gran variedad este año también nos estamos surtiendo con mucha variedad por la cuestión económica, social este año hemos traído muchas más marcas mucha más variedad de precios, muchas más variedades de calidad lo bueno es que este año si se vienen con tiempo, pueden hacer una buena compra no gastando mucho dinero eso es lo importante, por eso nosotros hablamos con nuestros proveedores para traer, nos faciliten muchas más cosas entonces los papás hoy pueden tener más variedad de precios y bueno, contar con cierto dinero y no excederse de su presupuesto o de su límite Comenzando por las mochilas vemos que tenés una gran variedad de mochilas queríamos saber, bueno, desde qué precios podemos conseguir una mochila para primaria, para nivel primario hasta qué precios sabemos que lo que es de licencia siempre cuesta un poco más que lo que no tiene licencia aunque los chicos por ahí siempre eligen más los dibujitos animados que conocen Sí, bueno, mochilas arrancan desde 850 pesos hasta con carro 4.500, 4.700 pesos Sí, hay mucha variedad de mochilas mucha variedad de precios para todos los gustos una mochila esencial donde te entran todos los cuernos y toda la carpeta trajimos desde 850 pesos algo sencillo pero fuerte son marcas líderes que venimos trabajando desde hace casi 9 años que estamos nunca nos fallaron pero sí tenés 850 1.500 2.000 para todos los bolsillos Hay que tener en cuenta lo que acabas de mencionar tanto de la calidad como del tamaño porque son muchos los cuadernos y carpetas que los chicos tienen que llevar a clases Sí, sí, sí eso nosotros cuando compramos nos estamos surtiendo nosotros lo que hacemos es ver que entre lo principal es la carpeta paisada la de dibujo para el chico de la primaria y bueno, de ahí vemos la calidad la calidad de los cierres la calidad de la tela el aguante y bueno, hasta ahora nunca tuvimos problemas así que seguimos trabajando en las mismas marcas pero sí de 850 pueden arrancar comprando una mochila Continuamos por cartucheras y carpetas también tienen estos productos aquí en el comercio Sí, sí, cartucheras, carpetas también estamos trabajando en otros proveedores trajimos mucha más cantidad y bueno, unas cartucheras arrancan desde 100 pesos 120 pesos tenés cartucheras hasta 2.000 pesos 3.000 pero bueno para todos los bolsillos Lo importante es destacar eso la variedad de precios y que cada papá pueda adaptar la lista a su bolsillo sin necesidad de hacer compras extremadamente grandes Sí, y lo importante es que se están trabajando marcas nuevas pasan a ser marcas líderes como todo lo que es ver a segunda marca pasó a casi primera por la situación y bueno, la gente se está dando cuenta que da resultado han elegido otras marcas a la mitad de costo de las marcas líderes y se dan cuenta que es buena calidad o sea que no es que no van a llevar algo de mala calidad van a poder hacer una compra con poco dinero llevando artículos como si fuera de primera calidad es como todo cuando nosotros vamos a cualquier lugar a comprar algo siempre nos quedamos con la misma marca en la cabeza marca de líderes es lo que tenemos pero han resurgido nuevas marcas que tienen muy buena calidad el producto Queríamos consultarte un poco ya lo estuviste mencionando a lo largo de la nota la gente en este último tiempo teniendo en cuenta también por ahí la situación económica del país ¿opta más por hacerle caso al niño y llevarle tal vez el personaje elegido o ya se está optando más por marcas alternativas sin dibujo y cumplir con lo justo y necesario? Mirá, hay de todo, sí mayor, obvio uno que tiene hijo vos llevas a tu hijo y es lindo quien elija y vos ves que le sacas una sonrisa a tu hijo pero sí, hay padres que están viendo solos no vienen más con los chicos pero bueno pero sí, hay muchos padres que están llevando optando por otras marcas y bueno, comprando más sencillo pero sí, sí, sí la mayoría ya vienen solos sin los chicos y deciden ellos Quería consultarte también bueno, hablamos de carpetas, cartucheras en general, también sabemos que para los niños de primaria piden mucho lo que es colores, fibras, crayones mucha variedad de ese tipo de artículos también aproximadamente en qué precios pueden estar ¿se maneja variedad de marcas últimamente también en esos productos? sí, lo que es colores, fibras, crayones lápices, gomas lapiceras también trajimos cuatro marcas más así que hay un montón y sí, arrancan colores los colores desde 130 pesos a 300, casi 400 después tienen lo que es fibras arrancan desde 75 la Fabercito de Fabercastel arranca desde 75 para arriba también hasta 500, 600 pesos fibras pero ya doble color y bueno lo que es lápices de escribir también hay muchas marcas muchas marcas líderes andan muy bien muy buenos grafitos crayones también crayones marcas líderes hay una marca líder muy buena que viene hace varios años trabajando que al contrario ha bajado sus precios también pero sí hemos traído muchas muchas marcas para que el cliente elija haga sus cálculos y no excederse de su presupuesto y puede llevarse todo lo que precisa la última que queríamos consultarte si podrías hacer un estimativo de lo que gasta en promedio un papá que viene a hacer su lista completa llevando inclusive la mochila y la cartuchera y que puedas mencionar las formas de pago bien para primaria bueno primaria se gasta un poco más que secundaria siempre fue así para primaria cartuchera mochila carpetas siempre haciendo un buen cálculo más o menos el cálculo nuestro estimativo es cartuchera de todo completo y unos 3.000 a 4.000 pesos se puede hacer algo menos se puede hacer algo menos como también podés terminar gastando si llevas una mochila de licencia o eso 6.000 7.000 pesos pero por eso digo que la gente venga con tiempo y pueda que venga que pida precios primero consulte los precios haga sus cuentas en sus casas y después vengan y compren y las formas de pago nosotros trabajamos con las tarjetas locales mutual central mutual argentino trabajamos con tarjeta de débito tarjeta de crédito y bueno siempre están las cuotas sin interés depende también de las promos que saquen las mutuales y siempre se maneja el precio de las mutuales lo que es mutual central argentino y lo que es débito siempre es contado no se incrementa el precio ni se hace un descuento lo que vos ves el precio en góndolas es el precio que se respeta pasando por las mutuales eso también lo queremos dejar en claro no hay para nada aumento bueno e invitamos a toda la comunidad de San Carlina que necesita que se acerque a MEP librería y una gran variedad de productos de marcas de precios en qué horarios van a estar trabajando en esta temporada bien nosotros estamos trabajando de 8 a 12 y media del mediodía y después de 4 a 8 y media nosotros cerramos siempre 12 y media y 8 y media por la cuestión de los papás que trabajan que por lo menos tengan media hora a veces cerramos una menos 20 a veces ya a la noche cerramos a las 9 a veces pero bueno se entiende los papás salen de trabajar pueden hacer sus compras y a partir de ahora todo el mes de febrero vamos a tener abierto también los sábados los sábados trabajamos trabajamos únicamente a la mañana pero por este mes hasta el comienzo de clase vamos a trabajar los sábados a la tarde también porque ya hay muchos papás que nos preguntaron por el sábado a la tarde porque también por ahí hacen horarios de corrido en algunas fábricas y bueno el sábado a la tarde lo tienen dispuesto así que también el sábado a la tarde vamos a estar trabajando hasta las 8 y media 9 de la noche así que no cualquier cosa nos preguntan nos convienen consultan ven los precios y sacan su cuenta chau 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 chau